Que está solo en la puerta del área Viene el centro ¡Pelegrino se le escapa! ¡Gol! ¡Moraira! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Quilmes! ¡Apareció Moreira! Para aprovechar el regalito de Pelegrino Después del centro Moreira afirma que a los 15 minutos Quilmes le gana Mistre 1 a 0 Es la segunda vez que le pasa al arquero La deja botar El centro fue con mucha rosca El negro abajo del arco como 9 Punta de Botín Zurdo Moreira le da el triunfo parcial Al Quilmes de Saba La chance para Quilmes Viene el centro por abajo El desvío no pudo Anselmo El remate al arco de Vindela Está Ortega Está por el arquero Está por el arquero La mete Vindela ¡El desvío está! ¡Gol! ¡Gol Anselmo! ¡Gol! ¡De Quilmes! ¡Apareció el once! ¡Apareció Anselmo para empujarla! A los 24 minutos de este segundo tiempo Quilmes 2 ¡Mis 3-0! Gol de goleador Flipper Fui un flipper en el área Está mojada Le rebotaba a todos El remate primario La quiere meter arriba El número 4 de Quilmes Ortega Llega Le queda muerte en el área Y llega como un goleador Anselmo Arriba con la zurda Inatajable para Pelegrino Respira Quilmes En el centenario Viene Mitre La entrega para Dios Alvarenga Llega Roldán Roldán y el centro Y está Sérica ¡Gol! 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 ¡Demitre! El centro de Roldán Apareció Pastelito Apareció Sérica A los 46 minutos Ahora gana Quilmes Pero 2-1 ¡Qué golazo de Mitre! ¡Qué buen centro de Roldán! La inició el Pitu La terminó Pastelito Sérica 2 minutos para el infarto Mitre sueña Cuarto gol de Pastelito En el torneo